El público cubano es un gran consumidor de cine, y sobre todo de las producciones nacionales. Por esto, cada nueva entrega de un director local suele convocar a miles de personas a las salas de cine, sobre todo en la capital. Pero las mejores películas cubanas siempre han encontrado la forma de abrirse paso a través de la isla, gracias a los medios informales, como fueron los bancos de películas. Esta lista de 10 figuras imprescindibles del cine cubano contiene directores que siguen produciendo nuevos filmes y otros que no, pero que con sus obras marcaron el cine cubano, latino y mundial. Ellos han colocado a Cuba como el segundo país con más éxito en la categoría de los premios Goya, dedicada al cine iberoamericano, con 4 premios y 19 nominaciones, solo por detrás de Argentina. Hola a todos, estos son los 10 mejores directores de cine cubanos, pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos, y dinos en los comentarios, ¿cuál es tu película cubana favorita? Lester Hamlet Lester Hamlet pasó de editar y dirigir videos clips a la ficción. Su primera gran producción fue Casa Vieja en 2010, una adaptación de la obra teatral de Abelardo Estorino, que fue muy bien acogida por la crítica y el público. Después dirigió Fábula en 2011, basada en un ensayo de Alberto Garrandés, con guión de Alejandro Brugués, y su más reciente obra es Ya no es antes, a partir del texto de Alberto Pedro, fin de semana en Bahía, donde se adentra en lo complejo de las relaciones familiares y amorosas entre personas separadas por la emigración. Julio García Espinosa Fue un gran director de documentales y largometrajes. En 2004 obtuvo el Premio Nacional de Cine y dejó obras muy destacadas que lo situaron entre los mejores cineastas de la isla. Entre sus creaciones inolvidables están El Megano en 1955, Las aventuras de Joaquín King en 1961, y Reina y Rey en 1994. Julio García Espinosa falleció en 2016. Gerardo Chijona Es uno de los directores que más filmes ha dirigido en los últimos años. Comenzó haciendo documentales, pero luego pasó a la ficción. Entre sus creaciones imperdibles se encuentran Adorables Mentiras en 1991, Un Paraíso Bajo las Estrellas en el 99, Perfecto Amor Equivocado en el 2003, y Esther en Alguna Parte en el 2012. Esta última fue protagonizada por Reinaldo Miravalles, para muchos el mejor actor cubano de todos los tiempos. Pero uno de los filmes más reconocidos de este director fue Boleto al Paraíso, que contó con la actuación de Jorge Perugorría y Luis Alberto García. La película fue nominada al Goya en el año 2012. Daniel Díaz Torres Este formidable director comenzó su carrera como documentalista. Después, Daniel Díaz Torres pasó a la ficción, primero con el filme Jíbaro en 1984, y luego con la polémica sátira Alicia en un Pueblo de Maravillas en 1991. En esa década dirigió dos comedias más, Kleines Tropicana en 1997 y Hacerse el Sueco en el 2000. Su última realización, Una Película de Ana, recibió varios premios en el Festival Internacional de Cine de La Habana, y otros eventos en el extranjero. Además de director, fue guionista y profesor universitario. Falleció en el año 2013. El director había sido nominado al Goya por su película Kleines Tropicana en el año 1998. Ernesto Daranas En el documental Últimos Gaiteros en La Habana, dirigido junto a Natacha Vásquez, Daranas mostró un gran talento para contar historias en el audiovisual. Su ópera prima en ficción fue Los Dioses Rotos en 2008, una película inspirada en la vida del proxeneta cubano más famoso de la historia, Alberto Yarini. Esta obra llenó los cines en Cuba, y ganó varios premios en el Festival Internacional de Cine de La Habana. Luego, Daranas se arriesgó más y con Conducta en 2014 mostró la relación especial que establece una profesora con sus alumnos. Su más reciente creación, Sergio y Sergei, recrea escenas de la estación espacial soviética Mir en 1991, y la Cuba de esa época. Daranas también ha dejado su huella en los premios Goya. La película Conducta de 2014 fue nominada como Mejor Película Iberoamericana, pero perdió con el filme argentino Relatos Salvajes. Enrique Pineda Barnett El 2021 ha sido un año fatídico para los amantes del buen cine. El pasado 12 de enero falleció Pineda Barnett, un hombre que tiene un lugar seguro en cualquier selección de los mejores directores de cine cubano. Este destacado creador, Premio Nacional de Cine en 2006, desarrolló una amplia carrera como guionista, actor y director de documentales y largometrajes de ficción. Su obra más conocida, sin dudas, fue La Bella de la Alhambra, en 1989, a partir de la novela del escritor Miguel Barnett, Canción de Rachel, donde brilló la actriz Beatriz Valdés. Esta película obtuvo el Premio Goya como Mejor Filme Extranjero en 1989. La Bella de la Alhambra de Cuba A nombre de mi pueblo, a nombre de los artistas cubanos, todo nuestro cariño, toda nuestra fidelidad. Gracias. Fernando Pérez Varias de las obras de este genial director están entre las mejores de todos los tiempos de la filmografía cubana. Su primer largometraje, Clandestinos en 1987, todavía despierta emociones, mientras su acercamiento a la vida del héroe nacional José Martí en El Ojo del Canario fue muy aplaudida por el público y la crítica. En las creaciones de este cineasta, es posible apreciar una poética audiovisual especial, con una banda sonora muy intencionada, en varias ocasiones fruto del maestro Edesio Alejandro, que no en vano es miembro de la Academia de los Oscars. Un acercamiento a temas universales como la amistad, el amor, la soledad y la esperanza, a través de personajes que viven en Cuba, es la propuesta de Fernando Pérez. Otras obras suyas que no se pueden dejar de ver son Madagascar de 1994, La Vida de Silbar en el 98, Sweet Havana en 2003 y Últimos Días en La Habana de 2017. Entre los innumerables reconocimientos que ha recibido Fernando Pérez durante su carrera, ha sido nominado al Goya en cuatro ocasiones, por sus películas Hello Hemingway en 1991, La Vida de Silbar en el 99 y Sweet Havana del 2003, que compitió en dos categorías, Mejor Película Extranjera de Habla Hispana y Mejor Película Documental. En el año 2000, La Vida de Silbar fue elegida como Mejor Filme Hispanoamericano y de esta forma Fernando Pérez entró al Selector Club de cinco directores de cine cubanos que han ganado el premio Goya. Pues el Goya a la Mejor Película Extranjera de Habla Hispana es La Vida es Silbar. Le dedico este premio a mis tres hijos y a Cuba con todo mi amor. Humberto Solás Esta es otra figura clave en el desarrollo del cine cubano. Su primer largometraje, Lucía, es considerado como una de las obras cumbre de cine iberoamericano. Otros filmes sobresalientes de Solás fueron Un Día de Noviembre, Cecilia, Un Hombre de Éxito, El Siglo de las Luces, Miel Parochun y Barrio Cuba. En 2005 recibió el Premio Nacional de Cine, fue el creador y presidente del Festival Internacional de Cine Pobre de Jibara, nombrado, tras su muerte en 2008, Festival Internacional de Cine Humberto Solás. Humberto Solás fue nominado dos veces al Goya. Su obra, Un Hombre de Éxito, fue la primera película cubana en alcanzar este reconocimiento en 1987, pero perdió con un filme mexicano. En el 2001 ocurrió su segunda nominación al Goya, por Miel Parochun, pero en esta ocasión tampoco se llevaría el premio. Tomás Gutiérrez Saleha Titón, como le decían sus amigos, es reconocido como uno de los mejores directores cubanos de cine de la historia. Escribió y dirigió más de 20 largometrajes, documentales y cortos. No pocas de sus obras son icónicas y suelen ser estudiadas en las escuelas de cine. En la lista de filmes imperdibles, aparece en primer lugar Memorias del Subdesarrollo, con Sergio Corriere y Daisy Granados en los roles protagónicos. Además, no podemos olvidar El Megano, Las Doce Sillas, La Muerte de un Burócrata y Fresi Chocolate, en codirección con Juan Carlos Tavío. Tomás Gutiérrez Saleha falleció en 1996. Tiene junto a Juan Carlos Tavío, la única película cubana nominada al Oscar hasta el momento, por Fresi Chocolate. Y con el mismo filme, ambos ganaron el premio Goya en 1994, como Mejor Filme Iberoamericano. Fresa y Chocolate y Tomás Gutiérrez Saleha de Juan Carlos Tavío. Estar aquí recibiendo este premio en nombre de Tomás Gutiérrez Saleha y Juan Carlos Tavío. Juan Carlos Tavío El pasado 18 de enero, falleció esta figura imprescindible en la historia del cine cubano. Tavío dirigió varias de las comedias más célebres de la década del 80 del siglo pasado en Cuba, desde Cepermuta hasta Plaf o Demasiado Miedo a la Vida. Pero sin dudas, fue la codirección junto a Tomás Gutiérrez Saleha, de Fresi Chocolate, nominada al Oscar en 1993 como Mejor Película Extranjera, la que le dio su mayor prestigio a nivel mundial. En 2014, recibió el Premio Nacional de Cine y fue nombrado miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Otras creaciones importantes de este cineasta fueron Guantanamera en 1995, Lista de Espera y El Cuerno de la Abundancia en 2009. Además de la nominación al Oscar y el Premio Goya por Fresi Chocolate, Juan Carlos Tavío fue nominado al Goya en 1995 por El Elefante y la Bicicleta y en el año 2000 por Lista de Espera. Hasta aquí el video, si te gustó déjanos un like, suscríbete si no lo has hecho y dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video. ¡Suscríbete al canal!